Por más de dos días permaneció el tránsito vehicular bloqueado en la vía que del municipio de Tame conduce a Puerto Rondón y que presuntamente había sido acondicionado con explosivos por elementos armados que amenazaron a su conductor y procedieron a atravesarlo en el carreteable. Restablecimos el flujo vehicular en la vía entre Tame y Puerto Rondón, sector que había sido obstruido por terroristas de las FARC, quienes atravesaron un vehículo impidiendo el tránsito libre de la comunidad en este sector. Se adelanta una operación especial con tropas de la Fuerza Tarea Quirón de la 18ª Brigada para hacer el protocolo establecido y poder normalizar la situación en esta área. Cómo se evidencia que definitivamente estos terroristas solo buscan generar daño, causar malestar e incomodidad a la comunidad, a la población. Las labores de patrullaje en las vías del departamento y por parte del ejército se han intensificado, lo que permite una libre movilidad según el alto oficial. En este momento la situación en los principales ejes viales es normal. Las operaciones de control militar efectivo de área, los diferentes puestos de control que adelantamos, pues conllevan a que se pueda brindar la debida protección y seguridad a la gente que a diario hace uso de los ejes viales. No hemos tenido alteraciones ni información de último momento que dé cuenta de algún tipo de anormalidad o alteración. Se ha pedido a la comunidad denunciar en caso de conocer hechos que llamen la atención o que puedan generar desorden público en el departamento. Un mensaje a todos los habitantes del departamento, estos municipios, es que la causa común debe ser neutralizar esa intención terrorista permanente, de esas estructuras que delinquen en el departamento, en estas áreas, que para nosotros es importante cualquier tipo de dato, de información, de alerta, que cualquier ciudadano de bien nos lo puede hacer por medio de cualquier medio. Cualquier información es importante para alertar a las tropas, para desarrollar una acción de forma oportuna y evitar que este tipo de hechos se presente.